y hoy lo que toca es la revisión de... bueno, la revisión es algo... más bien es enseñar un poco cómo es y tal, porque realmente es un producto bastante simple pero que a mí me gusta mucho y es la multibox de Heim. Así que vamos a ver un unboxing rapidito y después hablamos sobre el producto. Bueno aquí tenemos ya la multibox de Heim, vamos a proceder al unboxing. Si queréis miramos un poquito la caja, que bueno, te viene aquí explicado un poco las especificaciones, pero bueno esto lo vamos a hablar por nuestra cuenta y os vamos a contar para lo que la hemos comprado, que bueno, básicamente es para lo que se debe utilizar. Vamos a utilizar el cuter y bueno el unboxing de este producto es bastante simple, ya que lo único que contiene es la caja con algunos accesorios pero en realidad es poca cosa. Viene un plastiquito y vienen las tapas y dos piezas que son, vendrá aquí explicado. Vale, esto es para ponerlo... Voy a darle la vuelta, ¿no? Aquí, vale, estos son los topes, este va aquí, esto es regulable, imagino, vale, esto es a la altura que sea, y este va en este lado, vale, esto lo podemos poner a la altura que queramos, me imagino. Ahí mismo, y está aquí, y ahora lo colocamos en el acuario y vemos cuánto, cuánto es lo correcto, vale, porque estos topes son simplemente porque esto va a ir enganchado aquí y tiene que estar un tope pegando con el, con el cristal. Ahora, la tapa iría así, bueno, vemos que aquí tiene una ranura para meter un oxigenador, aquí los huecos para las herramientas y bueno, aquí los dos litros y medio que trae, que lo podemos utilizar para guardar los peces, para las aclimataciones, para colocar las plantas mientras estamos podando, todos los multiusos que tiene este accesorio. Bueno, como ya habéis visto, es un producto que tiene muchas utilidades, que se puede utilizar para aclimatar a los peces, que se puede utilizar para colocar las herramientas, que se puede utilizar para poner las plantas ahí mientras estamos plantando. Yo la verdad es que al principio me parece un producto bastante aparatoso por el tamaño, pero llevo varios meses utilizándolo y me parece que es un producto que es de los típicos productos que no compras, o sea, no te entra por los ojos, no dice, me hace falta, es necesario. Es un producto que es extra y que una vez lo tiene, la verdad es que yo lo utilizo en cada mantenimiento, en cada montaje de acuario, cada vez que aclimato a peces. Es un producto que lo utilizo mucho y de diario prácticamente, de diario me refiero a todos los días que le hago algo al acuario y la verdad es que a partir de ahora ya no podría vivir sin un producto de este tipo. Porque me es de mucha utilidad, tengo las herramientas ahí, las cuelgo, las dejo ahí, mientras estoy moviéndolos, no se me cae el agua al suelo, cuando aclimato peces es muy cómodo también porque tiene su tapa, los peces están ahí oscuros, porque yo antes lo hacía en la paridera esta de marina, la que tiene el oxigenador y que le va entrando agua, pero ahí los peces están nerviosos, ahí están oscuros, no les molesta nada. La verdad es que es un aparato, un cacharrito que tiene un precio, no sé si son 15 euros, bueno nosotros lo hemos comprado en Inacqua por si alguno lo quiere, que se pase por allí, allí lo puedes adquirir. Entonces son 15 o poco más, entre 15 y 20 euros y que es un producto que no te compras de primera, bueno no lo ves de primera necesidad obviamente, pero que cuando lo tienes lo agradeces y lo agradeces bastante. Es una pijotada que a mí me gusta mucho y que la verdad es que me da mucho de ayuda. Como puntos negativos la verdad es que no le encuentro tampoco mucho, cuando lo llenas de agua porque están aclimatando peces después tienes que ir a vaciarlo, pero bueno, es que eso es así, lo mismo que aclimatarlas en un cubo o aclimatarlo donde sea. No le encuentro realmente muchos puntos negativos porque es un producto que es bastante robusto, que tiene mucho espacio para las herramientas, la verdad es que es bastante útil. Así que bueno, quizás que eso, que ocupa mucho espacio y que se ve un poco feo fuera del acuario, pero la verdad es que a mí no se me hace feo. Así que bueno, ha sido un vídeo muy cortito, solo quería enseñaros este producto y nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.